Ellos es una escuela que uno ha dejado en el vallenato y ellos van tomando de cada golpe, de cada sonido, de cada cosa, van tomando la rienda y eso es lo que a mí me gusta. Yo todo el tiempo no voy a estar en la música y me gusta como este muchacho que luego le está tocando la caja lleva una destreza inolvidable en la caja. Lo mismo que mi compadre Alvarito que ha experimentado, pero hablando de mi compadre Alvarito, va muy bien compadre, que Dios lo siga bendiciendo con esa mano. Gracias. Gracias.